Equipo, muy buenos días. Un saludo muy especial para todos ustedes. Qué alegría reencontrarnos este miércoles a las 9 de la mañana en la Escuela de Negocios. Un encuentro muy especial para saludarnos, para aprender, para estimular no solo el conocimiento, sino las acciones dentro de nuestra oportunidad de negocio. Y qué bueno, ya hemos cumplido prácticamente un año de estar desarrollando las escuelitas de negocios y ha sido para mí una bendición estarnos acompañando todos en este proceso, pero también ver el crecimiento que todos ustedes han tenido dentro de las acciones de la oportunidad. Así que como siempre les digo, yo me siento feliz, agradecida a Dios por todos ustedes que hacen parte de la organización, pero también me siento muy orgullosa de verlos cada día crecer, crecer, crecer y crecer. Y más en este mes, en este próximo trimestre, donde tenemos tantas cosas de nuestra compañía que capitalizar, donde vamos a tener y que ya lo trabajamos, lo de los nuevos rangos, donde ustedes ya están visualizándose cómo calificar. Y hace ocho días vimos algunas cositas de cómo nuestro carácter en el liderazgo influye de manera tan determinante, sí, sí, señores, tan determinante dentro de las acciones e incluso de la percepción que nosotros tenemos del mundo para poder desarrollar nuestra oportunidad y seguir trayendo personas a ella. Entonces, para aquellos que todavía no tenemos el gusto y el privilegio de conocernos, mi nombre es Lina María Orrego. Desarrollo esta oportunidad de negocios hace diez años ya, gracias a Dios, feliz, agradecida. Bueno, ustedes ya se imaginarán porque me ven así con esta alegría tan especial, pues ustedes ya se imaginarán lo que esta oportunidad ha hecho en mi corazón. Hoy tenemos a muchas personas conectadas con nosotros. Tenemos personas de Estados Unidos, de Perú, tenemos a Alexander Balvin y por ahí debe estar su esposita Ruth también. Tenemos del Valle a varias personas conectadas, a José, a Carlos Villegas, a nuestros presidenciales que son espectaculares. Tenemos por allí también a Alcirita, tenemos a Wilson Andrés desde acá, desde la ciudad de Medellín, a Gerani desde Palmira, Marlene, y mejor dicho, esto está nutrido colombianos, venezolanos, estadounidenses, mejor dicho, toda Latinoamérica y el Caribe aquí para aprender de esta escuela de negocios. Así que yo quisiera que alguien nos diera un saludito por ahí. Bueno, José, que es así súper enérgico. A ver, José, ¿qué ha representado para ti esta escuela de negocios cada ocho días? ¿Qué representa estar aquí reunido con nosotros? ¿Cómo vamos, José? Hola, Lina, ¿cómo estás? Un saludo especial a todo el equipo. No, pues, Lina, yo lo único que te puedo decir es que yo le doy muchas gracias a Dios por todas estas enseñanzas que, gracias al equipo y gracias a ustedes, pues, han desarrollado en uno esa credibilidad en uno mismo, ¿no? Porque las herramientas que tú nos entregas por medio de, pues, las tenemos que manejar muy bien. Pero, como una vez tú nos mencionabas, la parte interior, la parte de la actitud, cuando tenemos esas herramientas en las manos, pues, definitivamente nos van a colocar donde nosotros realmente queramos. Nuestro mentor nos lo dijo muchas veces, ¿no? Todo lo que tú quieras, todo lo que tú desees lo puedes hacer, pero debes aprender a hacerlo. No es así de la noche a la mañana. Hay que aprender a hacerlo. Y creo que esta escuela a nosotros nos ha funcionado de una manera impresionante. Y sé, Lina, que vamos a seguir creciendo de una manera grande. Gracias a Dios y gracias a esta maravillosa oportunidad. Un abracito, José. Y qué rico que estén aquí con nosotros. Y, bueno, usted por ahí, representando por ahí al Valle del Cauca. Bueno, y tenemos a nuestro diamante presidencial también, Carlos Villegas. ¿Cómo vamos, don Carlitos? ¿Cómo va esa Buenaventura calientico y chévere? ¿Cómo va todo ese negocio por allá? Gracias, Lina. Muy buenos días para todos los que están aquí presentes, los emprendedores, los platinos. Ya nos vemos como platinos, ¿no? Estamos trabajando muy motivados con todo lo que la compañía nos ha colocado. Realmente tenemos toda la motivación para avanzar de una manera mayor. Y creo que desde la convención para acá lo único que hemos es aprendido. Y realmente estamos a otro nivel. Vamos es con toda, por esos rangos, por esos bonos, por todo lo que nuestra compañía tiene para nosotros. Y listos para aprender de esta tremenda platina, Marta Isabel Acero, que realmente nos dio una cátedra tremenda el día sábado, que me fascinó mucho todo lo que ella nos mostró. Pues sí, Carlitos, nos encantó tanto que dijimos, hay que tenerla en la escuela el miércoles, porque esa formación que ella dio no es meramente información. Y aquí voy a entrar ya a presentarla. Muchísimas gracias, mi Carlitos, por esos saludos tan especiales. Ustedes saben, por aquí los voy a silenciar un ratito para que lo tengan presente. Les voy a silenciar y al final volvemos a prender los micrófonos. Y bueno, sí, hoy tenemos una invitada, como les dije, de lujo. Una mujer que hace unos años atrás me insistió, persistió, me regañó muchas veces porque no entendía el negocio. Le agradezco hoy por eso. Ella es una mujer apasionada. Yo he visto gente apasionada, sinceramente, con lo que hace. Pero Marta Isabel es un tema aparte. Tiene una energía que yo creo que, Dios mío, yo a veces le digo, hermana, pero quédese, quieta. Y se acuesta tardísimo, se levanta súper temprano, todo el día está haciendo algo. Y es una energía y una pasión y un deseo y un compromiso muy especial. Así que, pues, hace ratito queríamos invitarles. Queríamos invitar a Martica para que estuviera aquí en la Escuela de Negocios. Vimos esta oportunidad que ya les habíamos contado hace ocho días que íbamos a empezar a poner personas de nuestra organización. Y, pues, imagínense el lujo y el privilegio de poder tener hoy a nuestra amiga, socia, empresaria, mi cuñada Marta Isabel Acero, que nos va a hablar, como les dije, no desde una información, desde algo que ella viene haciendo hace unos años atrás y que le ha generado el resultado. La importancia de enfocarse en el negocio, en las acciones y cómo ir manejando esa agenda de manera efectiva, eficiente. Porque no es solo tener una cantidad de cosas en la agenda para hacer, sino que cada cosa tiene un objetivo claro, tiene un objetivo preciso de acuerdo a la meta y al sueño que ella está determinada a cumplir. Entonces, ustedes hoy van a ver algo muy especial porque hoy ella nos va a contar cómo se ha venido enfocando, cómo ha venido desarrollando su agenda y cómo eso le ha ido generando esos resultados que ella siempre quiso tener. Una mujer muy trabajadora, con una historia de vida especial, impactante en los corazones. Y, pues, bueno, yo quiero que ella hoy, así como ella se lo merece, que nosotros la recibamos con ese aplauso caluroso, un abrazo, una sonrisa y la mejor forma de recibir a una mujer como Marta Isabel Acero es prender sus cámaras, estar atentos para que al final nos retroalimentemos y podamos hacer de esta reunión una reunión muy enriquecedora para cada uno de nosotros. Así que dejamos con nosotros. Y, amigo invitado que estás aquí, que a veces hay invitados, pues, si no sabes que es una diamante internacional, oro, tranquilos, no te preocupes. Abre tu corazón y aprende lo que vas a aprender hoy. Y la persona que te invito luego te cuenta, pero es una mujer de resultados, de resultados, de sueños materializados. Dejo con ustedes equipo en esta Escuela de Negocios a nuestra diamante internacional oro, President's Club, sí, señores, Silver Dollar, mi cuñada Marta Isabel Acero. ¿Qué más? Mi Martica desde México. ¿Cómo vamos? Un fuerte abrazo, mi hija. Dios te bendiga. Amén, amén. Buenos días, buenos días, primita. ¿Cómo está? A todo este equipo maravilloso. ¡Guau! Qué bendición poder tener este espacio de compartir con ustedes, saludarlos, verlos. ¡Guau! Estoy muy, muy contenta. Agradecer a Dios por, bueno, por todo que nos ha regalado en estos, en estos últimos meses, porque siempre vamos de bendición en bendición, gracias a Dios, y de victoria en victoria, porque somos vencedores. Pues usted, como ustedes pueden ver, gracias, Linita, por este espacio, por provocarlo, por hacer que muchos de toda la organización puedan estar acá, compartir con ustedes, es de verdad una bendición. Y saludo especial a todos, de todo corazón, les mando un abracito así, estoy contenta de verlos, de este equipo de soñadores, este equipo de emprendedores que está aquí soñando despierto. ¡Guau! Eso me encanta. Están soñando despiertos porque esos son los sueños que se hacen realidad. ¿Cierto? Y por eso vamos así, que cada uno de ustedes en este momento, yo quiero que cuando, para comenzar nuestro taller de hoy, quiero que se, si no sabe dónde está, vaya a su página de For Life y mire qué posición está y la que viene, y lo que puedes recibir, y lo que puedes recibir para que te permita soñar, para que tú puedas soñar más y ver que si hacemos ese sueño y realidad, viene para nosotros muchas bendiciones, no solamente económicas. Yo siempre he dicho que en esta oportunidad de negocio lo que Dios me ha dado económicamente es una añadidura. Y es una añadidura de todas las más grandes bendiciones que me ha podido dar a través de este proyecto, he podido conocer gente linda como ustedes y saber que somos un equipo que siempre estamos dados para ser cabeza. Y eso es lo más importante. Todos los que están aquí hoy, nosotros hemos sido diseñados por el Creador para ser cabeza en todo lo que hacemos. Y me siento feliz porque aquí tengo 177 personas que van a lograr sus sueños y van a ser mucho más proactivos de lo que han estado haciendo durante estos tres meses. Así que, hoy, ¿de qué se trata lo que vamos a conversar hoy? Enfoque. Enfoque total. ¿Qué hago yo para enfocarme? Para mantenerme siempre enfocado en la meta, en la próxima posición. Y pues, como ustedes les dije, yo creo que ya todos pudieron ver dónde están y a dónde van. ¿Cierto? Ahí nos dice dónde estamos, pero vean porque nosotros a veces, ahí está nuestro rango, nuestra posición, pero quiero que vayan un poquito más allá si está consolidada esa posición. Porque ahí ya nos están mandando a la otra posición, pero para llegar a la otra posición debo tener la que yo estoy en este momento, la tengo que tener consolidada. Y yo no voy a partir de esa consolidación. Yo voy a partir de la posición que usted tiene. Porque así también parte la compañía. Eso significa que vamos a hacer doble trabajo. Usted para consolidarla y de aquí en adelante para que te enfoques en la próxima. O sea que si usted venía trabajando dos horas diarias o tres horas diarias o cuatro horas diarias, pues vamos a trabajar el doble o tres veces más. El enfoque tiene que ver con el tiempo que yo le determino a mi negocio o a la prioridad de mi vida. Ese es su definitivamente. A mí me dicen las personas, Martica, pero es que tú todo el tiempo estás pensando y estás en For Life, en el negocio de For Life. Y de verdad que me costó, como a todos ustedes, poder lograr eso. Porque cuando nosotros comenzamos este proyecto, For Life no aparecía por ningún lado y mucho menos teníamos tiempo para eso. Pero a medida que me fui enamorando del proyecto, yo empecé dándole dos horitas. A la semana, ¿creen ustedes? Luego subió a cuatro, luego subió a seis, luego le di diez, luego le di veinte. Y ahora hay meses que me propongo darle las cuarenta horas, que son las cuarenta horas de trabajo. Yo digo, este mes voy a trabajar cuarenta horas en For Life. Si trabajaba más de cuarenta horas cuando era profesora, para otros, imagínense por qué no vamos a poder trabajar este mes los que puedan, los que no tengan. Entonces, enfoque, tiempo. Primero que todo, tiempo. Haga una agenda, hable con su familia, dígale, mire, estos tres meses voy a tener este horario de trabajo en mi proyecto, quiero que ustedes me apoyen, porque voy a lograr esto. Y muéstrele lo que tú vas a lograr. Y lo verá que toda su familia, todos sus amigos y también todo su equipo se va a alinear. Quiero mostrarles un poquito la otra parte, y es cómo nosotros podemos ver este negocio como nuestra empresa. Yo lo veo como una empresa. Para mí esto es una empresa. A ver si la puedo, a mí se me olvide dónde la, dónde es donde lo amplío, por acá. Aquí. Como una empresa. Esta es una empresa. ¿Y qué es? ¿Cuál es mi empresa? Usted dice, ¿cuál es la empresa en este negocio? Su empresa, su red. Y su red está compuesta por personas, gracias a Dios. Como dice nuestro platino, mi gente es muy marido. Son personas que se encuentran en todas partes. ¡Guau! Que lo que hacemos todos los días es conversar con personas, vivimos con personas, compramos, vamos a donde están las personas. Todo lo hacemos con personas. ¡Qué maravilla! Esa es nuestra empresa. Personas. Pero en nuestra red, las personas están en... Yo podría decir que tal vez, yo lo divido en dos grupos, pero pues hay tres y tal vez hasta cuatro. Clientes preferenciales, distribuidores y desarrolladores de red. Esa es nuestra empresa. Ustedes la ven ahí. Y como empresario que somos todos, y el enfoque que le vamos a dar, yo no puedo dejar ninguna de esas tres partes, ni le puedo dar más tiempo a una persona que a otra. ¿Por qué? Porque si usted tiene una tienda, un almacén, pongámosle que es un almacén de ropa de la alta calidad, pero usted vende allí ropa por un precio de 10 dólares y por... de 200 dólares. Tiene ropa de... de un promedio de 10 dólares, la más económica, y de 200 dólares. Imagínese. ¿Cómo atiende usted la persona que le compra algo de 10 dólares? ¿Y cómo atiende a la que... a la que compra de 200 dólares? Igual. El mismo momento cuando llega la persona, yo lo saludo, le doy la bienvenida, le dedico el tiempo, todo el tiempo posible, porque en realidad yo no sé qué va a comprar la persona. Solamente hasta el momento que llega la caja es que me va a decir lo que va a comprar. Yo no sé si va a comprar de 200 o va a comprar... no sé qué va a comprar. Pues lo mismo pasa acá. Yo tengo aquí clientes preferenciales, distribuidores, desarrolladores de red. Yo no sé qué va a pasar con estas personas hasta el tiempo que estoy compartiendo con ellas. Entonces, todas son igualmente importantes y de hecho, los clientes y los distribuidores convierten el 80% de su organización. Muchísimo. Y el desarrollador de red son el 20%. Y usted dice, wow, pero... Entonces, en lo que yo he visto en mi experiencia, y desde siempre creo que he tratado de expandirme, ¿qué hago con ese 80%? Porque siento que lo hemos dejado un poquito de lado. Y en los desarrolladores de red son, creo que todos los que están aquí casi en esta sala, son desarrolladores de red. Ustedes hacen el 20% de su patrocinador. Hacen parte de ese 20%. Clientes y distribuidores, el 80%, donde está el volumen. Nosotros cada mes trabajamos con los desarrolladores, reunimos al equipo, hacemos megaplanes, presentaciones de negocio, auspicio, retención, todo el ciclo del momento, todo el ciclo lo hacemos en nuestra lista, todo. Invitación, presentación. Y hemos tenido muy buenos resultados. Y ese 20% nos está dando el 80% de las ganancias. Pero ese 80%, si no existe el otro 80%, nosotros no podemos tener ni siquiera el 20%. Así que aquí está mi agenda. Cuando yo voy a hacer mi trabajo, yo hago una agenda semanal y en la cual yo tenga en cuenta no solamente ese 80% y ese 20%, sino que yo pueda tener en cuenta toda la gente que está en mi organización. ¿Y cómo hago para plantear mi agenda? O sea, lo primero que tengo que enfocar es a dónde voy, dónde estoy y hacia dónde voy. Por eso les decía, ¿dónde está? ¿Ya estás consolidado en su posición o no estás consolidado en su posición? Porque ahí tienes que llegar para poder avanzar. Si no, no puedes avanzar. Y yo les digo, presidenciales hacia abajo, por favor, la consolidación necesita tres líderes mínimo, tres líderes desarrolladores de ruedas, tres líderes que representan ese 20%. Identificados, calificados y duplicados. Mínimo, ya de internacional hacia arriba, consolidar esa posición significa cuatro. Y de oro hacia arriba necesitamos cinco o seis. De acuerdo a lo que yo he visto en estos 10 años de negocio que yo llevo desarrollando. ¡Wow! Entonces, consolido mi posición y avanzo. ¿Cómo hago para hacer mi agenda? ¿A dónde voy? ¿Dónde veo? Yo tengo reunión de líderes, yo la hago mensual. Cuando estoy trabajando con un equipo, pues con ese equipo la hacemos semanal. Pero general, más o menos, yo la hago mensual. Y de esa reunión de líderes, siempre en mi reunión de líderes lanzamos una estrategia y llegamos a esa reunión de líderes. Y cuando nos volvemos a ver, les pregunto cómo les fue, quiénes alcanzaron la meta, quiénes la pasaron, cómo les fue y dónde estuvo la dificultad. Ya, es fácil, vamos a hacer esto esta semana o este mes, como ustedes lo tengan, y al final, ¿cómo les fue? ¿Alcanzamos hasta dónde? ¿Dónde está la dificultad? ¿Y dónde fue donde mejor nos fue? Y de ahí estoy yo listo para lanzar la próxima estrategia. ¿Cómo voy a hacer ajustes? Ah, bueno, vamos por aquí, nos fue bien, vamos a trabajar más por acá, vamos a ampliar acá. Ah, no, por aquí nos falta. Vamos a trabajar esta parte. Reunión de líderes, o sea, de los testimonios que me dan en la reunión de líderes. Reunión de líderes, mis reportes generales. Por cuestión de tiempo no los voy a ver ni se los voy a mostrar, pero ustedes lo van a hacer. Háganlo de verdad. Váyanse a los reportes y háganlo como yo lo hice. Yo lo hice de una manera sencilla. Yo me fui a los reportes y empecé a mirarlos uno por uno y no entendía. No entendía mucho porque no entiendo mucho. ¿Qué hice? Pues puse todo ese maravilloso servicio que tiene la compañía a mi favor. Y llamé y les pregunté, mira, yo estoy acá, ¿me puedes ayudar a entender este reporte? Es que no lo entiendo. No entiendo por qué aquí me pagan el 2, por qué aquí me pagan el 25. ¿Qué pasó aquí? Es que yo siento. Y todavía le pregunto a las personas, no entiendo esto acá. Debes entender los reportes porque los reportes nos van a marcar el otro punto de partida para poder hacer esa agenda. Y esos reportes es súper importante que se vayan a los tres primeros niveles. En los reportes tú te vas a línea descendente y puedes ver abajo todos los resultados de cómo estás en los tres primeros niveles. Porque los tres primeros niveles funcionan como la red. Determinan. Esos tres primeros niveles son los que se van a encargar de que tú cobres todas las posiciones. Si tú no tienes tres niveles, tres niveles bien consolidados, con volumen y con liderazgo, no vamos a alcanzar las posiciones. Entonces, ¿dónde está la clave? Tres primeros niveles. Tres primeros niveles que cada uno de esos socios tenga por lo menos mínimo, mínimo 15 socios activos. Mínimo. Dice el doctor Navarro que son de 15 a 20. Yo le digo presidenciales hacia arriba. Nosotros debemos tener 20 socios activos. Lo que significa que debemos estar trabajando siempre. Siempre para traer más socios. Ahora pues me di cuenta que me motivé más a hacer esa agenda porque vi los incentivos de avance de rango y me propuse que mi equipo pudiera lograr en estos tres meses que ustedes Catherine, todos los que están en el sequel, que todos los que están enنا actuales, в общем, los que están en plazo y los que están en internacional. Los bronces, que lleguen a broncelí. Porque esos incentivos de avance de rango no solamente te van a consolidar como líder sino también te van a impulsar, impulsar que su corazón esté dándole más tiempo a este negocio. Porque si tú te ves bien estos incentivos de avance de rango y además lograr el otro rango, lo que significa, tú dices, vale la pena que yo con tres meses, como decimos los colombianos, me dé la pela acá. Como decía Huguito, dejar la piel aquí, dormir menos, trabajar más, enfocarme más, dejar otras cosas y darle la prioridad. Porque de aquí en adelante a lo mejor presidenciales, a lo mejor diamantes, diamantes élite, si usted logra la otra posición, a lo mejor jamás tienes que volver a un ingreso lineal. Y en tres meses lo podemos lograr. Patrocinados ya podemos ver estos incentivos de avance de rango. Todo esto yo miro para hacer mi agenda. Programo mi agenda, ¿cuándo? Yo la programo los domingos por la noche, los domingos por la tarde. Es mi agenda. Yo, bueno, gracias a Dios, ahora me costó mucho tiempo pasarme a la agenda digital, pero la amo. Me costó mucho. Yo andaba con mi agenda de papel. Incluso uso las dos, pero me encanta la digital. Usted use la que quiera, pero use una agenda que te mantenga enfocado. Yo tengo unas, unas personas que tienen una agenda de papel, wow, que a mí me encanta porque ellas la dejan en, en el comedor y todas las mañanas se levantan y miran la agenda. ¿Qué tengo para hoy? Y eso es buenísimo. Yo también lo hago aquí en mí. ¿Qué tengo para hoy? Y esa agenda que voy a programar por la semana, voy a programar. Todo enfocado hacia mi próximo avance de rango. Y aquí quiero ver lo que esa es la primera parte que yo voy a enfocar. Esta es la tablita que a mí me, digamos, que me ha enfocado, que me ha hecho determinarme, que me ha dicho, oiga, tú estás como muy atrasada, tú estás muy lenta, tú no llegas al promedio. Eso me va a sentir terrible. Imagínese tú como asociado, porque aquí tenemos todos los rangos asociados, constructores, diamantes, presidenciales, internacionales, bueno, hasta aquí en adelante, bronces y bronce y oro. Ok. ¿Cuál es el promedio? En mis tres, en mis tres primeros niveles, cada mes, si yo quiero mantener mi empresa en crecimiento, debo tener como asociado para estar dentro del promedio un, un socio inscrito para sobresalir cuatro. Ok. Si yo soy asociado, yo siempre digo que nosotros estamos para ser cabeza notona. Así que nosotros no nos vamos a ir por el promedio. Yo me voy a ir por el top, me voy a ir por lo alto. Entonces, asociados, usted es un asociado, tiene uno o dos socios en el negocio, afiliados, pues vamos a hacer un trabajo con esos dos que tengo ahí para que este mes mínimo auspiciemos entre todos cuatro. Pero si usted es un constructor, vamos a trabajar para que este mes auspiciemos seis. Si es un diamante, para que este mes en sus tres primeros niveles auspiciemos nueve. Pero esto es un mínimo, pero ustedes pueden poner el doble. O sea, no quiero que van a decir, no, es que Marta nos dijo que solo nueve. No, póngale doble o tres veces. O sea, esto es para estar en el promedio. Pero si es un presidencial, debo tener veinte. En mis tres primeros niveles. Y me parece tan linda esta tablita porque va de acuerdo al número de personas que uno tiene en la organización. Bronces, señores, 26 personas, 26 personas, 26 personas. Y nosotros los oro, Dimita y yo, 40, 40 personas en los tres primeros niveles. De ahí parte que yo debo auspiciar en este mes de mayo con mi organización en los tres primeros niveles, 40 personas. Entonces, ahí comienzo a trabajar con mi agenda. Yo miro quiénes son mis líderes, quiénes son los que hacen parte de mi 20% y quiénes hacen parte de mi 80%. A los que hacen parte del 20% pues los trabajo como los hemos venido trabajando con el ciclo del momento. ¿Cierto? Y eso no lo vamos a explicar acá hoy porque eso yo creo que está mucho más que aprendido. Y si le falta un poquito, pregúntele a su patrocinador que le explique y le enseñe y le modele. Pero hoy vamos a ver qué hacemos con el 80%. Que consume y que a veces distribuye un producto. Pues vamos a darle también una estrategia para que ese 80% pueda crear volumen. Y ese volumen nos va a ayudar a no solamente auspiciar consumidores y distribuidores en el negocio, sino también aumentar ese número que tenemos ahí tan pequeño. Porque si ustedes se pueden dar cuenta, viéndolo bien, yo no sé qué dirá, ni la María, pero 40 personas, entre cuántas personas podemos tener en los primeros niveles. A mí me dieron el otro día el número de los que yo tenía, se me olvidó. Pues usted mira, supongamos que tú eres un diamante presidencial. Entonces te vas, miras tus tres primeros niveles, cuántos tengo, bueno, mis tres primeros niveles, por mucho que tenga, tienes dos o tres desarrolladores. El resto son consumidores. Fácil. Cuéntenos. Cuéntenos. Tengo 10, digamosle que tengo 10 consumidores. La meta son 20. Los voy a reunir. Voy a hacer una estrategia en que ellos, cada uno pueda auspiciar uno o dos. Y ya. Voy porque este mes somos 10, vamos a auspiciar cada uno una persona. 10 o dos personas, dependiendo el número de personas que ustedes tengan. Eso lo vamos a hacer con los distribuidores y consumidores. Ahora me voy al 20 por ciento con esos desarrolladores de red que tengo y les digo lo mismo. Entonces, si tengo 10, bueno, 10. Ahora con ustedes tengo tres, tres desarrolladores de red. Vamos a que usted reúna a su equipo, los cuente cuántos hay en sus tres primeros niveles, haga lo mismo y de aquí vamos a sacar los otros 10. Entonces, un desarrollador de tres. Necesitamos tres socios nuevos este mes, el otro, otros tres y otros tres. Y vamos a completar los 20. Si esa es su meta, si la quieres hacer más amplia, hazla. Yo les propongo que hagamos esa para el mes de mayo. Y ya miramos y vamos ajustando para el mes de junio. Y qué tal que nosotros, como cabeza que somos, logremos pasar este promedio. Y lleguemos al top. Y que la línea del doctor Soto sea la que todos tenemos un top en socios nuevos. Wow, si usted mantiene estos tres primeros niveles, los mantiene creciendo todos los meses, le cuento que el de aquí a platino son dos años. Para todos los que están acá. Porque si todos los meses estamos haciendo, para mí esto es fundamental, definitivo y determinante. Entonces, fácil para hacer mi agenda. ¿Cómo lo hago? Tengo esta semana, voy por 20. Estamos hablando de un presidencial. Puse un ejemplo presidencial. A mí me encantan los presidenciales. Siento que los presidenciales son la fuerza, son la energía. Se consolida el rango, se consolida el liderazgo. Los presidenciales cobran todo. O sea, wow. Y los presidenciales están en esa emoción, esa energía, esa pasión para lograr esa próxima posición. Los internacionales, pues tienen dos presidenciales o tres presidenciales. O sea, que todo, nuestra organización prácticamente tiene que ver con un presidencial. Y lo mismo los presidenciales, sus diamantes. Entonces, esos presidenciales, 20, voy a 20, tengo 20 personas esta semana. Voy a hacer, con mis emprendedores voy a trabajar, con mis desarrolladores voy a trabajar dos días. Los voy a reunir, vamos a hacer un mega plan. Qué sé yo. De acuerdo a donde nosotros vamos, variamos. Porque eso sí se lo dejo a cada uno de ustedes, porque esa planeación depende de su organización, de su equipo, el tiempo que se reúnen. Eso no depende. Y también al paso que van. Y como nos decía el doctor Mevara en la reunión, es importante que trabajemos con la gente que quiere trabajar. Yo estoy segura que si usted hoy comienza a llamar a ese 80% y le dice, mira, me gustaría tener una orientación de salud para su familia y celebrar el Día de las Madres. Que conozcan un poquito cómo pueden cuidar a sus mamitas. Y yo quiero mostrarles la tecnología más avanzada que tenemos. Y por qué no le podemos rifar un producto. Hacer alguna cosita que les llame la atención y que ellos puedan estar en esa charla de salud, feria de salud. Dígalo como quieran. Yo propongo tres. Tres ferias de salud semanal, con grupos pequeños, de no más de un diamante. O sea, un diamante y su organización. No un presidencial con toda la organización. ¿Por qué? Porque nos esforzamos menos. ¿Qué pasa? Llegamos a esa reunión y este, ah, bueno, bueno, pero por lo menos hubo tres porque tal invitó. Cuando somos nosotros, pues nos toca a nosotros. Cuando no hay más, pues nos toca a nosotros poner la cara, traer el invitado. Y no lo hacemos en un grupo grande donde nunca se sabe quién trajo los invitados. En cambio, si somos un diamante con sus seis, sus ocho programas, lo va a poder medir más fácilmente y todos se van a comprometer. Esa feria de salud, ¿para qué está? ¿Por qué la voy a hacer de esa manera? Usted la puede hacer. Es una estrategia que yo lanzo, pero usted la puede hacer cuatro, la puede hacer dos, la puede hacer una vez a la semana. Depende, depende de su, de su agenda y del reporte que tú tengas y de lo que tú quieras lograr en este mes. ¿Cuándo la voy a usar? No solamente la voy a hacer así con mis distribuidores y consumidores, sino cada vez que yo dé una presentación de plan, lo voy a hacer así. ¿Qué voy a hacer cuando doy esa presentación de plan? Bueno, pues a los que son desarrolladores y quieren hacer el negocio, los invito a la reunión que tenemos el lunes, reunión de SEM Global el lunes o el miércoles, el lunes si es SEM Legacy y el miércoles. O a la reunión que yo tenga como de equipo, una reunión que yo tenga de presentación de mega plan. O sea, los mando a un escenario mayor, a los que van a desarrollar el negocio, negocio y a los que quieren consumir el producto y a los que quieren distribuir el producto, los mando a la feria de salud o charla de salud. ¿Qué les parece? También le doy seguimiento, también los pongo a que ellos digan, ay guau, a ellos les gusta y me voy preparando esa feria de salud, esa charla de salud. Yo les hice una propuesta, que también es una sugerencia, no es camisa de fuerza, ustedes de acuerdo a su país, porque ahí cada país tiene un número de productos y también tiene una manera de desarrollarse un tiempo diferente. Para algunos es fácil la mañana, para otros las tardes, para otros las noches. Eso yo no lo sé, usted lo sabe. Entonces, hagamos que en el mes de mayo vamos a promover para las damas, para las mujeres bellas, como dice For Life. Estamos en el mes de las mujeres bellas, o sea, todas las damas. Y el mes de mayo y el mes de junio para todos los caballeros guapos. Y el mes de julio para toda la familia. Voy a hacer un paquete de productos y lo voy a promover. Si me puedo apalancar con lo que la compañía está promoviendo mejor. En Colombia sé que tienen muy buenas promociones, en Estados Unidos también tenemos buenas promociones. Y yo no sé, en Chile también, en todos los países tienen promociones. Entonces, usted se va a apalancar de esa promoción. ¿Por qué quiero de la promoción? Porque va a ser fácil de sacarlo y la promoción incentiva a la gente a comprar el paquete. Entonces, lo voy a promover en la feria y lo voy a promover en la presentación del plan. O sea, en la presentación del plan no voy a hacer tan, digamosle tan, que haga una presentación tan general, sino voy a ser específica. Tenemos, y podemos presentarnos, tenemos, nuestra compañía tiene una tecnología muy avanzada en la industria del bienestar y la salud. Manejamos todas las megatendencias, pero hoy quiero compartirles todo lo que tiene que ver con la salud de la mujer. Y le dedicamos un tiempito, presentamos los productos que hay en su país, por favor, los que hay en su país. Los que usted tenga la mano, para que podamos moverlos rápidamente. Porque me decían una chica, no, yo quiero el producto nuevo. Le digo, todos lo queremos. Yo también lo quiero, todos lo queremos, pero no podemos lanzarlo en una presentación de plan. Y yo siento que ese es uno de los ajustes que debemos hacer. Me incluyo, Marta Acero, porque yo a veces presento el plan a Colombia o a Ecuador o a Perú y resulto hablando de los productos que tiene la compañía en Estados Unidos. Entonces, la gente se le arma un caos. Y mientras se programa eso, cómo llegar el producto, cómo conseguirlo, se nos armó el desorden y la persona se desmotiva al nuevo socio. Mira, pero es que no lo conseguimos, pero es que no puede llegar el producto. Pues entonces promovamos lo que tenemos. Y lo enfocamos a la, todos los productos sirven para los hombres, para la mujer y para la familia. ¿O no? Todos. O sea, no necesito unos específicos. Y en cada país debe haber uno, por lo menos, que sea específico para cada uno. Entonces, de esa manera es que queremos ampliar un poquito en la presentación del plan. La parte que tiene que ver con el producto y mandar a esas personas a nuestra feria de salud, pero a la que tenemos nosotros. Y yo quiero que ustedes ahí, de verdad, el deseo mío es que ustedes lo hagan. No que traigan un médico, no que se les vuelva ahora otra complicación más grande. Que lo hagamos de una manera sencilla, esa feria de salud. Bueno, les voy a dar una, voy a modelar una el próximo sábado. Y pues voy a invitarlos, no a todos, pero voy a invitar a algunos para que ustedes puedan ver. Pero yo sé que ustedes tienen ideas y mucho mejores que las mías. Y si podemos ajustarlo de una manera. Pero lo voy a hacer de una manera muy sencilla. Para que todo el mundo lo pueda hacer. Y no necesitemos doctor, ni necesitemos a la Oro, ni a María Orrego, ni a... No, 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 no. Ni necesitemos a Marta aquí para que nos haga la... No. Que usted, un diamante, un constructor, lo pueda hacer. ¿Cómo? Se va a ir a la página de Estados Unidos. Voy a mirar cómo estamos de tiempo. Bueno, no. Ustedes se van a la página de Estados Unidos. Y van a donde están los productos. Donde dice comprar, llegan a los productos. Y ahí usted encuentra por cada producto un PDF. Y ese producto tiene toda la explicación. Y tienen videos. Y se va al blog de Bianca y David Lison B. Donde viene información muy bonita. Que me gusta algunas indicaciones para el sistema inmunitario. Cómo tener un mejor sistema inmunitario. Que cómo mejorar los riñones. Que no sé qué para las mamás. Y para todas las personas. Y para estar en forma. Bueno. Usted escoge uno de ellos. Y con eso puede iniciar su feria. Por ejemplo, yo la inicio con el sistema inmunitario. Y también tenemos un video del sistema inmunitario. Listo. Ya. Ahora presento los productos. Lo puedo hacer con ese mismo PDF que aparece ahí. Le puedo cortar. Y ya. Y lo leo. No tiene que ser tampoco que me lo aprenda. Lo puedo leer. Y puedo decir algo. Y puedo dar un testimonio. Y ya estuvo la feria. ¿Qué les parece? Fácil. Usted la saca de ahí. La hace de manera fácil. Con los términos adecuados. Sin complicaciones. No piensen que tiene que ir a traer a una persona que sepa. Que sea un experto. Pero usted sí. Por favor. Estudie los productos. Yo lo hice. Mirando. ¿Cuáles productos me sirven para la piel? Y eso es un montón. ¿Cuáles productos me sirven para el sistema cardiovascular? ¿Cuáles me sirven? Iba leyendo ahí. Y encontré unos productos que uno no se imaginaba que servían para el sistema cardiovascular. Pero también sirven. Pero tienen para otra cosa. Usted estudielos. Pero saque los PDFs. Los videos que tiene la compañía. Y con eso haga su feria de salud. Su charla de salud. Y si lo vamos a hacer más específico. Sé que vamos a poder avanzar. Así que de una manera súper sencilla. Aquí ya tengo. Bueno. Usted ya lo conoce. Los incentivos de avance de rango. Para que usted se me emocione. Así que Constructor Elite. Si usted califica a un Constructor Elite. Se va a ganar los 50 dólares. Que antes ganaban en el bono. Más los 50 que se va a ganar ahora. Y déjeme decirle que esto. Estuve hablando con la compañía. No va a ser el equivalente a su país. Es el mismo para todo el mundo. El avance. El incentivo de avance de rango son 50 dólares. Al cambio. Diamante. Diamante Elite. Ciencial. Mire señores. Diamante. Usted se puede ganar 250 dólares más. Si califica al Diamante Elite. Y si usted es un diamante. Son solamente dos constructores. Y ya. 5 mil puntos. Presidencial. Wow. ¿Qué tal, señores Diamante Elite? Que usted en mayo o en junio. O en junio. Se esté ganando 500 dólares. Más. De lo que usted se va a ganar. Por su avance. Y los presidenciales. Sé que aquí hay varios. Vamos por mil. Mil. Son 20 mil puntos. 20 mil puntos. Y dos diamantes presidenciales. Para ganarme. Mil. Dólares. Eso hay que tenerlo claro. Pero es. Les cuento. Esto es solamente por estos tres meses. Así que vale la pena darle tiempo. Vale la pena que le demos tiempo. Vale la pena. Que la. La pena que nosotros hagamos esa agenda. Que usted el domingo se siente. Y el lunes voy a estar ocupado. Cinco horas. Le voy a poner a mi negocio diario. Si la llene. Cinco horas hoy. Cinco horas. Y yo aquí tengo una planificación acá. Aquí tengo una feria de salud. Aquí tengo una charla. Y el tiempo que me quede libre. Voy a llamar a los que están inactivos. Y les voy a promover lo que pasó en esta convención. Y les voy a contar las posibilidades que hay. Si puede. Si quiere hacer parte del negocio ahorita. O sea. Tenemos una agenda que programar. Pero depende de nuestro tiempo. Aquí yo tengo esta. Porque yo me estoy visualizando señores. Yo me estoy visualizando. Yo digo señor. Yo quiero dar todo. Porque yo quiero lograr ese oro elite. Y lo quiero lograr. Ojalá Dios me lo permita lograr. En este trimestre. Para ganarme ese poquito de dinero. Veinticinco mil dólares. Imagínense. ¿Será que a usted alguien le propone. Que en tres meses. Usted pueda hacer un trabajo grande. Y se le pueda ganar eso. Es más. Si usted está en diamante. Puede ganar el de diamante league. El de presidencial. Y el de bronce. ¿Por qué no? Ajuste. Para que cada mes se gane una platica de esas. Y le diga adiós al lineal. Le diga adiós a su trabajo. Porque se va a dedicar. Desde este momento. A partir de junio. A ser solamente un empresario en redes. Con nuestra compañía For Life. Entonces. Como resumen. Mi agenda está enfocada a. A promover el volumen. Con ese 80%. Al auspicio. Yo debo enfocarla. ¿Cierto? Mi agenda está enfocada a tener reunión de líderes. Semanal. Mensual. Yo hago mensualmente. La reunión de líderes. Porque cada uno de mis líderes. Presidenciales. Y bronces. Ellos hacen su reunión de líderes. Entonces. Yo trato de quitarles del menos tiempo posible. Pero sí me gusta conocer a toda mi organización. Y estar con ellos enfocaditos cada mes. Tengo que trabajar mi agenda. En la meta próxima. Lo que quiero lograr. Este mes. Y lo voy a desglosar. Semana tras semana. ¿Cómo hago para lograr eso? Semana tras semana. ¿Cierto? Este mes. A mí me falta. Yo soy diamante presidencial. Voy para el bronce. Tengo dos líneas de diamante. Voy trabajando. Pero me faltan tantos puntos. En los tres primeros niveles. Me falta consolidar estos dos diamantes. Entonces. Ahí es donde yo debo hacer esa agenda. Ahí es donde yo planifico mi agenda. Enfoque significa agenda. Con acciones diarias. Para mí. Eso es un enfoque. Y el enfoque es cuando su. Para mí también. El significado de enfoque. Que ya lo dije. Es que mi mente. Mi corazón. Y mis acciones. Vayan en la misma dirección. Hacia una meta. O sea. Todo lo que yo estoy haciendo. Va direccionado a esa. Eso para mí es enfoque. Que es desenfoque. Es que yo voy hacia esa meta. Y entonces apareció el cumpleaños. De un amigo. Y me voy allá. Y luego de ahí. Me voy a jugar fútbol. O me voy a hacer no sé qué. Y ese día. Cancelé mis actividades. O ese día. Dejé mis cinco horas de trabajo. No. Si usted tiene una agenda. Con cinco horas de trabajo al día. Pues son cinco horas de trabajo al día. No la puedes negociar. Claro. Habrá alguna eventualidad. Pero yo digo. Cuando a mí me parecen esas eventualidades. ¿Sabe qué hago? La repongo. La repongo. Hoy no pude. Porque me salió algo imprevisto. De hecho. Me han salido muchos imprevistos. Este último mes. Muchos. Pero la repongo. Estoy trabajando ahora tarde. En la noche. Porque estoy en reposición del tiempo. Que no trabajé este mes pasado. Tengo que reponerlo. Porque si no. Me estoy atrasando. Y obviamente. Dejo listo. El próximo encuentro. Para evaluar. Cómo nos fue con esas metas. Dónde vamos. Y los mismos líderes. A mí me han ayudado. Yo les decía. Que amo los presidenciales. Porque de los presidenciales. Han salido. Muchas ideas de estas. De los presidenciales. Me han ayudado. Mucho. A consolidar. Mis estrategias. Porque ellos están mirando. Cómo. Avanzar. Más rápido. Y. De los presidenciales. Han salido. Este tipo de reuniones. Y me han ayudado. Mucho. Por lo general. Yo tengo bastantes presidenciales. Que son millennials. Y los millennials. Son de verdad. Definitivamente. Una maravilla. Para nuestro negocio. Aprovechémoslos. Aprovechémoslos. Si usted. No tiene. Si tú no eres un millennial. Pero aproveche su equipo. Porque yo sé que todos tenemos millennials. En nuestra organización. Y son una maravilla. Para ayudarnos a hacer el powerpoint. Nos enfocan. Nos ayudan. En todas esas cositas. Aprovechémoslos. Agenda semanal. Hacia la meta. Evaluación. Mínimo mensual. Para ver cómo vamos. Y ajustes. De esa manera. Me mantengo. Siempre. Enfocada. Siempre. Porque es que no me dejan. Ya no tengo opción. Y. Y vamos a poder lograr. Lo que. Lo que queremos. Este trimestre. Ese es el deseo. En mi corazón. Que cada uno de ustedes. Pueda lograr. Yo sería. Súper feliz. Escuchar. Ver. Que cada uno de ustedes. Alcanzó la próxima posición. Que se ganó. Ese incentivo. Avance de rango. Que está trabajando. Con su equipo. Y. Para. Para terminar. Quiero decirles. Estoy totalmente. De acuerdo. Y lo voy a repetir. Del doctor Nevarez. Él dice. Usted es el líder. Usted marca. La pauta. Usted marca. El paso. Modele. Con ejemplo. Avance. Tenga resultados. Para que su equipo. También. Tenga resultados. Si usted. No tiene resultados. La gente. De su equipo. Tampoco. De pronto. Hay uno. Que sobresale. Pero no es todo. Pero si usted. Tiene resultados. Su equipo. También se motiva. Y si yo. También puedo. Tengo. Y te va a llamar. Y va a decir. Yo quiero hacer eso. Que tú estás haciendo. Muéstrame. Cómo lo haces. Entonces. Tú eres. Todo el que está aquí. Yo sé que están acá. Líderes comprometidos. Y están listos. Porque quieren avanzar. Haga su agenda. Demuéstrele a su equipo. Que usted está logrando los resultados. Que usted puede hacerlo. Y que usted lo está haciendo. Con ellos. O sin ellos. Pero que usted lo hace. Porque. Es así de sencillo. O sea. Marque. El. 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 El paso de crecimiento. En la organización. Solamente tú lo marcas. En la medida que tú creces. Con la rapidez. Con que tú avanzas. A las posiciones. Va a ser su duplicación. Así que. Todo lo que hagamos. Se duplica. Aunque uno diga que no. Pero se duplica. Todo. Yo digo que. Todos los de mi organización. Van a cobrar todos los bonos. Porque yo. Esa ha sido mi meta. Cobran. Y vean los veo. Aquellos que están por aquí. Los quiero felicitar. Porque Silver Dollar. Tres de mi organización. Wow. Lograron el Silver Dollar. Eso es una maravilla. Maravilla. Y de cada país. Uno de cada país. Estoy feliz. 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 Porque lo lograron. Wow. Pero. ¿Quién? ¿Quién les ha marcado el paso? Incluso uno de ellos me llamaron. ¿Cómo se logra ese Silver Dollar? ¿Cómo hiciste para lograrlo? Muchos me han preguntado. Cuando yo llegué a Club de los 100 mil. Me preguntaban. ¿Cómo hiciste? ¿Qué hay que hacer? ¿Ves? Entonces tú estás comprometido. Tú estás comprometido. No solamente con tu agenda. Con tu equipo. Sino estás comprometido contigo mismo. Para que tú logres tus sueños. Tú des ejemplo en resultados. Logre posiciones. Sea reconocido. Y eso inspira al otro equipo. Esa es la mejor manera de poder avanzar. Así que equipo. Espero que esto haya sido de provecho para ustedes. Dios los bendiga. Les deseo muchísimos éxitos. Agenda total. Para estar comprometido estos tres meses. Como decimos. Sin respirar. Enfocados. Dios los bendiga. Gracias Linita. Gracias a todos por su tiempo. Y muchos, muchos éxitos de corazón. Un abracito para todos. Los quiero muchísimo. Y les deseo lo mejor, lo mejor. En economía. Y en liderazgo. Dios los bendiga. Gracias mi Martica. Bueno. Yo no sé ustedes. Pero yo me pegué aquí una nutrida tremenda. Incluso tomé ciertos apuntes para ajustar ciertas cosas dentro de mi agenda. Que me parecen espectaculares. Y hasta me surgieron ideas que por ahí vamos a estar compartiendo. Pero una agenda enfocada. Enfocada en acciones. Marcando el paso como líderes. Marcando el paso todo el tiempo. Ayudando a las personas de la organización a que puedan tener los resultados. En estos días hemos llamado a diferentes líderes de la organización. A mostrarles esto de los bonos. Incluso hacerles cuenta de cuánto se pueden ganar. Y están impactados de ver la cantidad de dinero que hay estos tres meses. Y Martica decía algo muy especial ahorita. Mire cuánta gente tiene en sus tres primeros niveles. Y me hice la tarea Martica. Me hice la tarea mientras lo estabas diciendo. Y tenemos casi 800 personas en los primeros tres niveles. Y yo decía Dios mío, Padre eterno, gracias. Miren, con la gente que... Por 40 que necesitan nuevos asociados, imagínense. Es algo... Yo decía... O sea, miren que Marta nos viene llevando desde la primera diapositiva que nos puso. De una manera muy especial dentro de este taller. A la visualización final de lo que queremos lograr. Pero con las acciones puntuales de lo que debemos hacer. Y te agradezco Martica por este taller tan especial. Y bueno, no solo taller. Decimos taller porque es la manera en la que lo denominamos realmente. Pero esto ha sido un coctelazo así espectacular de experiencia. De experiencia dentro de las acciones de la oportunidad y los resultados. Vaya y mire. ¿Dónde puede mirar esto? En su reporte. Es donde aparece reporte de línea descendente. Se va y le pone 10 niveles. Y cuando ya la página le cargue se va abajo, abajo, abajo. Y te dice en el primer nivel tengo tantos. En el segundo tantos. En el tercero tantos. En el cuarto. Y se van a asombrar de la cantidad de personas que tienen en la organización. Yo esto lo reviso porque me encanta ver el crecimiento. Y les cuento que nosotros, gracias a Dios. Ya tendríamos la gente para hacer más del millón de puntos. Ahí lo que hay que hacer es activar una acción. Y se las hemos venido hablando con Alfonso hace un tiempo atrás. Muchas personas están afiliadas allí. Y necesitan una llamadita de estímulo. De ánimo. Para hacer eso que decía Martica. Activar el 100% de nuestro negocio. Entonces vamos a hacerle. Hay muchas acciones para realizar. Yo sé que nos vamos a tomar unos minuticos de más. Pero yo sé que ustedes siempre son muy cariñosos, muy especiales. Y nos regalan este tiempito para que podamos hacer la retroalimentación. Y a mí me gustaría saber ustedes, unos dos o tres. Hombre, ¿qué se llevan hoy? Por ahí veo a nuestro diamante internacional, Samuelito Suárez. Súper atento desde que empezó el taller. Yo los estoy chismoseando en las cámaras. Están súper atentos. Y me encantaría. Voy a activarles los micrófonos. Tengan presentes. Por favor, cualquier ruido que tengan por allí. Porque les voy a activar sus micrófonos para que puedan participar de esta parte final de la escuelita. A la una, a las dos y a las ya, ya quedaron activos sus micrófonos. Samuelito, contánoslo todos. Saludarnos desde allá a nuestro diamante internacional. Un fuerte abrazo para ti, mi platino precioso. Qué rico verte. Un saludito a él y a toda esa gente preciosa de allá de Quito. Y contanos, Samuelito, ¿qué te llevas hoy puntualmente de esta escuela de negocios? ¿Qué te llevas hoy? Hola, buenos días con todos. Platino, realmente es tremenda la cantidad de líderes que estamos conectados. Ahorita estaba viendo que somos más de 250. Y si los 250 hacemos lo que vimos hoy, realmente llegamos a Platino este mismo mes. Yo pienso un montón. Entonces, bueno, y Mardita, felicitaciones y muchísimas gracias. De verdad que estoy como cuando tienes esa comida favorita tuya. Y ya te acabaste el plato porque quieres más. Porque realmente, o sea, está buenísimo. O sea, cada palabra, no hubo ninguna palabra que fuera en vano. Toda palabrita que dijiste, Mardita, es para aplicar. De verdad. Y aquí lo tengo anotadito y muchísimas gracias. Igualmente, Alfonso, Alina, por toda la invitación hacia el equipo. Y creo que lo que más me llevo, bueno, realmente es todo. Pero una cosa que me impactó muchísimo, lo que decía Martita al principio, que si a veces nosotros le dedicamos en un trabajo fuera, esas 40 horas a la semana para algo que nunca va a ser nuestro para otra persona, yo pienso que esas 40 horas en trabajo efectivo en For Life a la semana, o sea, en nuestro negocio, imagínate, en tres meses tú estás en un diamante internacional, para mi criterio, si haces las opciones correctas, es lo que yo creo. Entonces, lo primero, porque, o sea, resultados hay por todas partes cuando se aplica. Y lo otro que decía Martita, realmente, o sea, sí, o sea, sí me chocó un montón de decir, ¿sabes qué? Hay un promedio, pero hay un top. ¿Tú qué líder eres? Yo sí, o sea, sí me llegó. Mira, todavía me está ardiendo un poquito acá, Martita, te cuento. Pero ya estoy sanando, porque con acciones lo va a sanar. Y yo creo que sí, yo he fallado mucho en eso, y creo que si es que yo estoy al mínimo, mi equipo va a estar al mínimo. Pero si yo me pongo al máximo y le demuestro al equipo que se puede hacer, porque se puede, y ahora en equipo, pues mucho más, pues lo vamos a hacer. Así es que yo creo que esas dos cositas, la disciplina, el compromiso, llenar la agenda. Nuevamente, me hiciste acuerdo, Martita, cuando empezamos, yo tenía por ahí 19 años y le robé una agenda por ahí a mi papá, creo que era la agenda del 2005, del 90 y ni sé cuánto, pero ahí coincidió el año, entonces me coincidían los días y armábamos la agenda, y al cumplir esa agenda, me acuerdo que los resultados se daban. Y una vez puesto en la agenda, esa cita no se cancelaba. Entonces yo creo que es tiempo de volver a respetar las agendas. Así es que yo, y si sigo hablando de lo que me llevo, voy a repetir todo tu taller. Mejor paro ahí, y más bien les digo que mi compromiso conmigo mismo y con el equipo es aplicar todo lo que vimos del día de hoy. Muchísimas gracias y un abrazo para todos, de verdad. Un abracito, Samuelito. Yo sé que hoy se llevaron un montón de cosas que, como dice Samuel, vamos a ponerlas en acción, todas completicas, para que podamos lograr juntos esos resultados. A ver, a ver, ¿quién más quiere participar? Levanten la mano, por favor, para que tengamos otra retroalimentación de ustedes. Por aquí está Luz Rubiano, que quiere... Listo, Luz, puedes prender ahí tu micrófono. Bueno, ¿cómo estás, mi platita? ¿Qué te llevas hoy? Bien, gracias a Dios, Lina. ¿Cómo estás? Muy bien. Lina, estoy aquí en los Estados Unidos, en Barton, Ruz, Luisiana. Y algo que aprendí hoy fue ese 80%. Ese 80% de las personas que son consumidoras, ¿cómo puedo trabajar con ellas? Yo tenía un error muy grande. Yo las tenía como medio desechaditas. Entonces, no, tengo que hacer mi 80% porque allí voy a encontrar muchas personas para hacer mi meta. De todas formas, muchísimas gracias porque eso, mejor dicho, muchísimas, muchísimas gracias porque tengo mucha gente consumidora. Apenas estoy haciendo mi constructor y voy por ese constructor elite. Eso era todo. No te hablo más porque estoy manejando, entonces, ya, ¿ok? Gracias, Luz, por tu participación. Muchas gracias. Muchas gracias, equipo. Muchas gracias, don Carlos, que me instó para que te viera hoy, aunque estoy ocupada, pero aquí te voy viendo en el carro. Ya todo el tiempo te estuve viendo en el carro, ¿ok? Bueno, gracias, tinita. Dios las bendiga y bendiciones. Amén, mi amor, un fuerte abrazo para ti. Y sí, la reactivación de ese 80% que a veces se deja por ahí. Yo creo que a todos nos pasó al principio que estábamos muy conectados solo con el 20%, pero que ahora, bueno, venimos entendiendo hace unos años atrás la importancia de ese 80%. Y Martica nos dio unas estrategias espectaculares para movilizarnos e incluso en Forlight Connect hay un PDF de un taller de lo que son los factores y súper sencillito de los factores de transferencia. Váyanse ahí a Forlight Connect y busquen en los PDFs y ya están las diapositivas listas por si quieren mostrar una solita que les gustó. Listo, muestren una solita. O si las quieren mostrar todas en su feria de salud o como decía Martica, como ustedes le quieran llamar, ahí están para que ustedes puedan funcionar con ellos. O sea que es una súper bendición que tenemos todo el material. Como decía Marta, a veces nos toca pedirle el favor a socios que tienen más habilidad y talento que nosotros para las diapositivas, que nos ayuden a hacer las diapositivas y esas cositas. Pero bueno, hay que aprovechar que la compañía tiene muchas cosas ya desarrolladas para nosotros. A ver, otro más, otra retroalimentación. ¿Vieron lo que es la retroalimentación? Todos captamos una parte y qué especial podernos llevar esas cosas tan hermosas que ustedes aprendieron hoy. A ver equipo, ¿quién más nos quiere? Hola, buenas. Yo me llevo... Buenos días, ¿cómo estás? Excelente, motivado. En algún momento había perdido, porque uno debe reconocer los errores sobre lo que uno hace cuando tiene una oportunidad tan grande y es haber perdido el enfoque, ¿no? Y hoy me llevo eso de la importancia de enfocarme. La importancia de... Lo que dijo Martita que si trabajábamos dos horas, trabajemos más. Y otra de las cosas que también me llevo que dice trabajar más y dormir menos. Entonces, estoy feliz y... No, eso cada vez es como que te estás enamorando, como que... Es como ese enamoramiento. Es como que... Te empiezan a atrapar los libros, te empiezan a atrapar los años, te empiezan a atrapar... Estoy en un club de lectura que nos ayuda mucho en el crecimiento personal, gracias a un equipo que estamos aquí y una familia tan grande como es él. Y no, pues, yo me saco el sombrero con esta empresaria, Martita. Me he dejado sin palabras. Mi meta, mi meta empezar es en hacer... Yo y mis tres. Empecé otra vez y lo vamos a hacer. Las metas son esas. Son metas pequeñas, pero sí que cada día uno tiene que ir escaldando esos peldaños hasta que tengamos tanto empoderamiento que empecemos a desarrollar ese diamante, ese bronce y los que viven. Muchas gracias y bendiciones a todos los que están en esta sala de Zoom. Dios los bendiga. Amén. Un abracito, Mario. Y siempre los inicios son importantes y qué bonito lo que dijiste. Es como volvernos a enamorar y la verdad que me pasó igual con esta información o taller o como ustedes le quieran llamar que nos acaba de armar es como ese estímulo en nuestro corazón de nuevo. Así que, bueno, equipo, me alegra muchísimo que hayan podido participar, que hayan conectado a todos sus líderes. El próximo miércoles nos veremos de nuevo a las nueve de la mañana para seguir compartiendo. Y algo muy especial que siempre les digo, esta formación que vieron hoy, si en 72 horas, equipo, ustedes no empiezan a practicar lo que aprendieron hoy, ese conocimiento se va, se pasa por alto. O sea, que de una vez empiecen a mirar su agenda, a reconstruir con todas esas acciones que Martica nos dio para que podamos empezar a generar esos resultados tan especiales que tú y yo queremos en nuestras organizaciones. Porque sí, Martica, ese oro elite se viene rapidito, esa platica la queremos en la cuenta bancaria, esos platinos en la organización, esos plata, esos plata elite, esos diamantes, ya empezó a calificar la gente. Ahora hay que movilizarnos dentro de las acciones y empezar a mirar esos reportes para que usted sepa como decía Martica, dónde está y a dónde quiere llegar, qué necesita. Haga esas reuniones con sus líderes. Siempre estamos esperando que el de arriba la haga, hágala usted, usted es un líder empoderado, yo siempre le digo, un líder es uno que ya tiene uno inscrito, eso es un líder. Entonces empiecen a hacer esas reuniones, a generar ese compromiso dentro de la organización y nos vamos a dar cuenta que este mes de mayo vamos a celebrar de una manera muy especial, juntos, todas esas calificaciones, esos bonos y si ahorita están así con esa carita de alegría, imagínese cuando finalice mayo cómo vamos a estar todos juntos. La compañía trae grandes cosas, estén muy atentos, aquí en Colombia se abrieron nuevas oficinas, hay una oficina en Neiva que se aperturó, mientras otras compañías se están cerrando, nosotros estamos abriendo tiendas. entonces empapense bien de todas las promociones y de todo lo que tiene la compañía en tu país para que puedan movilizar todos esos incentivos y todas esas situaciones, así que equipo, recuerden siempre que la manera en la que ustedes bajen la información es la forma en la que la gente se va a duplicar, así que positivos siempre con unas acciones claras, definidas y logrando las metas. Martica, gracias, esperamos volverte a tener aquí en Escuela de Negocios, en algún momentico que quieras volver a participar con nosotros, siempre es una bendición escucharte, sabes que te amamos con todo nuestro corazón, que reconocemos tu liderazgo y todos los resultados que tú has generado durante todos estos años de compromiso, de pasión y de visión en la organización y seguiremos trabajando juntos para lograr grandes resultados y que nuestra organización, nuestros mentores William Soto y Miguel Bermúdez puedan lograr ese platino elite, sí señores, es esta cerquitica porque juntos lo podemos lograr, así que los llevamos en nuestro corazón, Dios me los bendiga, una feliz inicio de semana para todos, más exitosa que la anterior, recuerden, esta semana tiene que ser más exitosa y el próximo miércoles a lo mejor hay una sorpresita por ahí de otro nuevo invitado que nos va a compartir cómo hacer esas accioncitas que nos generan los resultados, estamos trayendo gente de resultados, hoy empezamos, mejor dicho, el top se puso al tico, sí señores, el top se puso al tico con Martica pero vamos a traer grandes invitados para que podamos seguir aprendiendo, los amamos muchísimo, Dios me los bendiga, nos vemos dentro de ocho días en Escuela de Negocios, Dios me los guarde, un abracito para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!